Gabriel Zafra Jordan Santiago Buenas tardes profesor presente Gabriel Zafra Jordan Santiago Buenas tardes ¿Pero qué? ¿No es hombre? Sí, soy yo hombre ¿Y así es tu voz? Sí A ver, muéstrame tu Tu video Aprende tu video Para visualizarte A ver, Jordan Santiago ¿Cómo estás? Buenas tardes profesor ¿Cómo estás? Ahora sí, ya te vi, ya te reconocí A ver, tengo que conocerlo a cada uno de ustedes Si no, no lo voy a conocer, no voy a escucharlo Gracias por ver el video